Hola, soy Alan y en este vídeo vamos a estar aprendiendo a hacer tie-dye o batik en remeras. Buenas gente, ¿cómo andan? Hoy inauguro nueva sección en el canal y es la sección de tie-dye o batik donde vamos a estar haciendo distintas técnicas de batik a lo largo de esta serie, seguramente vaya subiendo un vídeo al mes o de vez en cuando donde vamos a hacer distintos diseños e incluso lo vamos a hacer sobre distintas prendas. Ahora, ¿qué es el batik o tie-dye? El batik es una técnica de teñido o desteñido de las telas, previamente anudándolas para conseguir distintos efectos. En este caso vamos a hacer uno de los más clásicos, sencillos y atractivos y es el famoso espiral desteñido. Este lo vamos a poder hacer sobre una prenda nueva o incluso sobre una vieja para reciclarla y darle un poco más de onda. Así que si les parece bien, vamos a ver los materiales y ya vamos a estar empezando con el proceso. Para los materiales de este batik vamos a necesitar muy poquitas cosas. Lo primero es la prenda en cuestión, preferentemente que sea 100% algodón, como les dije puede ser nueva o vieja, no hay ningún tipo de problema. Cloro o lavandina barra lejía. Por si no lo saben, el cloro prácticamente es lo mismo que la lavandina, solamente que la lavandina está rebajada, así que pueden usar o cloro o lavandina. La diferencia es que el cloro al estar al 100% de su concentración va a ser mucho más rápido el proceso y también más efectivo. Pero pueden usar tranquilamente lavandina o si tienen el cloro pueden rebajarlo para convertirlo en lavandina. Eso es a gusto de cada uno. También vamos a necesitar banditas elásticas, las cuales podemos reemplazar con hilo. Un recipiente con pico, en este caso es un salsero o mostacero, pero también podemos usar una botella de plástico y hacerle un orificio en la tapa. Un balde, fuentón, cubo, olla o similar. Una rejilla o malla metálica, pueden usar cualquier cosa similar, lo importante es que tenga orificios y deje drenar el cloro. Agua y por último protección para las manos, que yo después durante el video me olvido de usarlo, pero ustedes no sean como yo y de verdad cuídense. Lo más importante son las manos, aunque también si quieren para no inhalar el cloro pueden usar protección en las vías respiratorias y por qué no también en los ojos por si se llegan a salpicar. El primer paso va a ser sacarle el apresto a la prenda. Esto es solamente en caso de que sea nueva, ya que suelen traer un almidón, que es para que las fibras estén bien prolijitas. Y esto lo ideal es sacarlo para que la prenda absorba bien el cloro. Entonces en este caso lo podemos hacer dándole un lavado a la prenda o si no metiéndola en remojo por unos cuantos minutos. Vamos a notar que el agua que tenía el balde donde pusimos la remera va a ponerse como un poco más turbia. Y esto es justamente el almidón que se salió de la prenda. Una vez que lo tenemos así, solamente queda sacarla y estrujarla. En caso de que la prenda sea vieja, no se tienen que preocupar, con mojarla va a ser suficiente ya que probablemente ya tenga lavados previos. Y ahora sí, como les digo, sacamos la prenda del agua, la estrujamos para sacarle el excedente y vamos a apoyarla extendida sobre una superficie. Lo siguiente es comenzar a formar el espiral. Para esto vamos a pellizcar con el dedo pulgar y el índice donde queremos que inicie el espiral. En mi caso lo voy a hacer en el centro de la remera, pero ustedes pueden empezarlo en una esquina o donde quieran. Ahora vamos a empezar a girar la muñeca de a poco e ir girando toda la remera. Pueden ayudarse de la otra mano para terminar de darle la forma. Si ven que la prenda no se desliza bien, prueben a hacerlo sobre otra superficie. En mi caso se pegaba un poco a la mesa y la verdad es que se volvió un poco difícil. Después lo realicé en otra mesa y era muchísimo más fácil. Ahora teniendo esta especie de disco bien formado y compacto, vamos a sujetarlo para que no se desarme usando las banditas elásticas. La cantidad que utilicemos va a alterar el resultado. En mi caso con 3 es suficiente. Intenten dejarlas algo así como ven en pantalla. Que los centros de las banditas se crucen y que los segmentos más o menos queden de un mismo tamaño. Esto nos va a ayudar en los próximos pasos. Y el siguiente paso va a ser rellenar la botella con cloro o lavandina. Dependiendo de si quieren un desteñido más suave o intenso, podemos usar el cloro puro o rebajado para hacerlo lavandina. Si tienen lavandina, les recomiendo que la dejen así, aunque también si quieren que sea más suave aún, pueden llegar a rebajarla un poco. En caso de usar cloro puro, tienen que tener muy controlado el desteñido o pueden arruinar la prenda. El cloro es un ácido y además de comerse el pigmento de la tela, también puede comerse las fibras. Queremos un batik y no un agujero en la prenda. Ahora sí toca desteñir. Lo primero es colocar el balde, arriba la malla y nuestra prenda ya anudada y húmeda. Lo siguiente es impregnar de lavandina los segmentos formados por las banditas elásticas sobre la prenda. Lo ideal es guiarnos por estas banditas y pintar un segmento sí y uno no como ven en pantalla. En este punto ya queda en cada uno la cantidad y la forma de aplicar el cloro. Dependiendo de cómo lo hagamos, será el resultado que obtengamos. En mi caso, no quería dejar muchos sectores sin desteñir, por lo que también metí un poco el pico de la botella entre los pliegues de la remera. Una vez hicimos este proceso por un lado, hay que dar vuelta la prenda y repetir, aplicando la lavandina en las mismas zonas. Muchos también suelen hacer esto sobre una bolsa, pero la verdad es que se desperdicia mucho cloro y además el batik puede quedar desprolijo. La idea del balde y la rejilla es no desperdiciar cloro, ya que lo que gotea cae en un recipiente y se puede volver a utilizar ya sea para otro batik como también para limpieza. Ahora toca dejar reposar esto algunos cuantos minutos. Les recomiendo que estén atentos ya que el tiempo puede variar en base a la cantidad que apliquen y a la concentración del cloro. En mi caso, a los 10 minutos ya se notaba desteñida la prenda. Si ven que le hace falta en algún lado, pueden volver a agregarle un poco de cloro. Una vez logramos el desteñido deseado, vamos a enjuagar con abundante agua para cortar el proceso de desteñido. Ahora sí, ya podemos sacarle las banditas elásticas, estirar la prenda y ver cómo quedó nuestro batik. Si quieren sacarle el olor y los restos de lavandina, les recomiendo darle un lavado ya sea a mano o en lavarropa. Obviamente, procuren que el primer lavado no sea con más prendas, ya que puede conservar algo de cloro y arruinarnos la ropa. Finalmente, este sería el resultado. Por último, les quiero comentar que no todas las prendas van a desteñir al mismo color. ¿A qué me refiero con esto? En este caso tengo una remera verde que destiñó a una especie de blanco o verde más clarito. Y acá tengo otra prenda verde que, como ven, destiñó a amarillo. No es que yo la volví a teñir ni nada, sino que desteñé el verde y quedó amarillo. Lo mismo pasa con esta remera negra que hice en este video. Destiñó a blanco. Pero, generalmente, el negro tiende a desteñir a un marrón, como es este el caso. Así que, nada, quería avisarles eso para que lo tengan en cuenta. Porque quizás lo hacen con una remera negra y no les queda blanco, sino que les queda marrón. Esto es normal. Debe ser por un tema del teñido que tiene previamente el algodón en el proceso de fabricación. Pero quédense tranquilos que el efecto va a quedar muy bueno igual. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido. Como siempre les digo, les voy a estar dejando por acá los dos grupos de Facebook y de Telegram que se llaman Compartiendo Serigrafía. También les voy a dejar por acá mis redes sociales, las principales, las de taller y al final del video, el resto de mis redes sociales. No se olviden de dejar un me gusta. No se olviden de suscribirse y activar la campanita, así reciben una notificación cada vez que subo un nuevo video. No se olviden de dejar un comentario. Y ahora sí, nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.